Seguimos en esta transmisión especial de Voces en el Campus en Vivo desde el CCH Azcapotzalco. Recuerden que estamos yendo a tu CCH porque si tú no te acercas a Radio UNAM, entonces Radio UNAM se acerca a ti. Este es el segundo CCH que llevamos en nuestra lista y el CCH Azcapotzalco nos ha abierto las puertas de una manera espectacular. Muchísimas gracias a todos y los instamos, los combinamos a que se acerquen aquí a la cabina de Cristal de Resistencia Modulada para que pasen a saludarnos, para que pasen a pedirnos su canción favorita y se la dediquen a su profesor menos favorito. Ya nos pidieron por acá algo a Mauri Guzmán, le dedicó una canción a su novia vía Radio UNAM, Aprende Algo Muchacho. Pero además de las complacencias que podemos tener aquí en Resistencia Modulada, les decíamos que estamos platicando con gente notable de este plantel y ya se encuentra con nosotros Nathalie Belén Romero Ruiz. Hola Nathalie. Hola, buenas tardes. Ingrid Jacqueline Romero Ruiz, hola. Hola. Mira. Ustedes son hermanas. Sí. Ah, mira. María Fernanda García Pérez. ¿Qué onda? ¿Y tu hermana? No tengo. Ah, mira. Bueno, ellas pueden ser tus hermanas. Obvio, sí. Y ellas son alumnas destacadas en educación física, concretamente en esgrima. Y nos están presumiendo su espada. Sable. Que mide aproximadamente un metro. Un sable, se dice sable. Y espada. A ver, cuéntenos, por favor, ¿quién nos quiere empezar a decir cómo fue que se interesaron por el esgrima? Bueno, este, yo empecé en mi otra escuela. ¿Qué otra escuela? El Instituto Tepeyac. Ok. Empezamos en pentatlón moderno, que son cinco disciplinas. Es un deporte de cinco disciplinas. Es natación, esgrima, equitación, tiro con pistola y carrera. Ok. Y desde ahí empezamos a competir en pentatlón moderno y también empezamos a competir en las competencias individuales de esgrima. Y después, desde ahí, pues empezamos desde, yo empecé desde los seis años y llevo diez años en pentatlón y también compitiendo en esgrima. Y un día llegaste a tu casa y le dijiste a tu hermana, oye, ¿por qué no me acompañas al esgrima? Y tú dijiste, va, ¿o cómo estuvo? De hecho, bueno, nosotras practicábamos natación desde los tres años y ahí fue cuando conocimos el pentatlón moderno por una clase de natación. Entonces, pues entramos juntas. Yo entré a los ocho, me parece. Entonces, pues llevamos un largo tiempo en esto. Ah, larguísimo. Sí. Y cuando conocimos esgrima, en pentatlón moderno se compite por espada. Entonces, pues nos fuimos a esgrima por espada igual. Y la verdad es que es un deporte muy padre, que yo siento que nos ha dejado muchos valores, como es disciplina y responsabilidad. Entonces, bueno, no sé, es muy padre. Claro, con un arma de ese calibre y tan destructiva, pues necesitas tener un alto grado de disciplina, ¿no? Sí. El micrófono es un arma que también lo requiere y yo sigo aprendiendo. María Fernanda, ¿tú cómo llegaste al esgrima? Hace poquito de tiempo, en realidad, como un año y medio. Y yo no practico lo mismo que ellas. Ellas practican la espada y yo practico sable, que es un arma diferente en muchos sentidos. Para empezar, o sea, desde los puntos que valen, creo que en espada es todo el cuerpo. Y lo que yo practico que es sable es nada más de el torso y la cabeza, pero las manos no valen. Entonces, y aparte, sable es mucho más rápido y es más agresivo que espada, por ejemplo. ¿Y qué diferencia hay entre un arma y otra? Es decir, ¿el sable es más grande o esta otra arma que ellas manejan es más pequeña? Pues, más bien, bueno, sí. Pero, por ejemplo, sus ataques nada más son de punta y los míos son con el filo de la hoja, que es este... Igual nosotros también, bueno, en sable tenemos ataques de punta y ataques con el filo de la hoja. Y todo es... Es muy rápido. Es muy, muy rápido. Y, pues, pues sí. Pues sí. Como ustedes llevan tanto tiempo practicando este tipo de deportes, pues se les hace cualquier cosa. Pero cuando llegan con alguien que no está familiarizado con esto, como yo, por ejemplo, o con, no sé, alguien que les guste. Y de pronto en una plática casual les pregunta, como, ¿y a qué te dedicas? Ah, pues, tengo un sable y me encanta utilizarlo. O me dedico al esgrima. O sea, ¿cómo es la reacción de las personas que están afuera de este mundo? El de espaditas. Ajá, la verdad es que siempre nos dicen el de espaditas. Es como de... Y nos dicen siempre que, o sea, este deporte qué. Es muy fácil. Pero la verdad es que... O que sí te corta. Ajá. O que te lastimas mucho. Necesitas pensar... Eso no es para niñas, ¿no les dicen? No. No, no. Pero necesitas pensar muchísimo. Tienes que pensar o... Tienes que pensar como las acciones que tu contrincante vaya a hacer para que tú hagas lo contrario y tocarlo. Nuestro entrenador siempre como que nos da ese ejemplo que es como un tipo juego de ajedrez. Entonces tú tienes que pensar como el ataque porque, pues, él puede responder como tú lo tenías planeado para que tú puedas tocar. O, pues, que no sea nada de lo que estuvieras pensando. Entonces, pues, tienes que pensar mucho en todas las acciones que puedes hacer para, pues, lograr ganar. O sea, yo estoy pensando en el arma destructiva y en la guerra de las galaxias y ustedes hablándome de estrategias y de disciplina. Estoy aprendiendo mucho, la verdad. Muchas gracias. En esgrima el que gana es el que tiene la mejor estrategia. Ok. Más que nada. Puede ser rápido, puede ser fuerte, pero si tienes la mejor estrategia vas a ganar. Bien. Y, bueno, yo sí les iba a preguntar, perdón, que si cortan estas armas. Porque hay una diferencia entre el sable y las espadas que se utilizan en el esgrima. Más o menos para que nos demos una idea, ¿qué podrías cortar si te lo propusieras con una de estas armas? Primero tú, María Fernanda, y luego a ustedes dos. Espero que nunca lo hayan intentado, pero... No, no, pues no, en realidad no. Pues no cortan como tal, por ejemplo, pues, por los golpes que se dan, sí llegan a astillar, pero no como tal, no cortan nada. Nunca lo he intentado tampoco, ¿verdad? Ok. Se ve bien curioso. Sí, no, en realidad, bueno, yo que hemos... Bueno, nosotras a veces entrenamos en el comité olímpico, entonces ahí, pues, bueno, no competimos, entrenamos con chicos y dejan muchos moretones, eso es lo que les puedo decir, o sea, yo a veces llego de un entrenamiento y llego con tantos moretones que digo, oh, no puede ser. Ay, que no te diste cuenta en el momento. Ajá. Lo que yo sí he notado en la espada es que primero se tiene que calentar la hoja para que al momento de tocar no se rompa muy fácilmente. Entonces, lo que yo sí he notado es que al momento de calentar la hoja te llega a cortar en los dedos. Es como una hoja de papel, más o menos, y te deja esa misma marca, pero no llega a pasar nada más. Bueno, esa marca es bastante terrible, la verdad. Oigan, pues, Natalie Belén Romero Ruiz, Ingrid Jacqueline Romero Ruiz y María Fernanda García Pérez, las felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir aquí un momento a compartir sus experiencias en los micrófonos de Resistencia Modulada. Y cuéntenos, ya para terminar, en dónde podemos seguir su trayectoria, que se ve prometedora. ¿Qué es lo que sigue en el destino de estas poderosas esgrimistas, sablistas? Bueno, yo es así, mi mayor, no sé, lo que quiero lograr, mi mayor meta es, bueno, llegar a la universidad, ganarla, no sé. Llegar muy lejos, incluso si se puede, que es muy difícil, pero espero que se pueda a los Juegos Olímpicos. Súper bienvenido, pero pueden practicarlo en CU, ahí está el equipo de esgrima, o, bueno, nosotras lo practicamos en el Instituto Tepeyac. Ahí está. Las que se quieran acercar por primera vez al Sable, ¿cómo le pueden hacer, María? Pues yo entreno en la delegación Cuauhtémoc, yo compito por esa delegación. Y hay un, pues el gimnasio donde entreno es, está, se llama Sala de Armas, de esgrimería, y pues está en Álvaro Obregón. Entonces, pues, pues sí. Solo es, de hecho, solo es Sable, donde yo entreno, pero tengo, bueno, hay mucha gente que es muy buena y, pues es muy, si te interesa, es fácil. Y dedicarle tiempo, como dicen, disciplina, y siempre estar pensando en estrategias, ¿no? Para vencer al otro. Pues muchísimas gracias otra vez, Nathalie, Ingrid y María Fernanda, por acercarse aquí a los micrófonos. Les auguramos un futuro prometedor y les dedicamos la siguiente canción, que es de Electric Light Orchestra, se llama Mr. Sky Blue. Muchas gracias.